me preguntan martín que opino de la string grip y la respuesta obviamente fue que esa máquina si bien es la tope tope de gama de la línea doméstica ok porque igual tenemos dos líneas la doméstica y la profesional asesor en ser siempre cuál es cuál en qué se diferencian que la línea doméstica es para uso doméstico es para uso no intensivo es para uso de una vez por día una vez cada tanto son máquinas para usos más tranquilos ahora si vos buscas una máquina para darle una mayor paliza si para cortar un cliente atrás del otro para darle una exigencia mucho más fuerte ahí te conviene empezar con una máquina de la línea profesional ok la string grip que es la tope tope de gama de la línea doméstica tiene un precio muy similar a lo que es la pro basic o la clásica que es la base base de la línea profesional pero la pro basic y la basic tiene un motor de 3000 trabaja 6.000 revoluciones y tiene una cuchilla que es la misma cuchilla que trae la tope de gama de la línea de web profesional es decir en la misma cuchilla que traen las 100 años entonces por él básicamente por el mismo precio o por muy mínima diferencia puede tener una máquina que tiene un motor de 3000 que trabaja 6.000 revoluciones igual que la legend igual que la machine con cable igual que la super taper pero con un motor un poquito más tranquilo un poquito más lento similar a la potencia de lo que puede ser una máquina tope de gama de la línea doméstica pero la diferencia real está en que la cuchilla es una cuchilla profesional ok tiene una cuchilla acanalada la cuchilla clásica que sirve para grandes prestaciones sirve para bancarse muchas exigencias y sirve para poder cortar todo tipo de cabello entonces asesorate bien cuáles son las máquinas de línea profesionalidad doméstica porque sé que muchas veces se incluyen las máquinas de la línea doméstica en las barberías de hoy siendo que por muy poca diferencia puedes obtener una máquina profesional si te gustan los vídeos buscame martincarbonel.worldteam tanto en facebook como en instagram y si tienes preguntas sugerencias o quieres que te haga vídeos de algún tema en especial mandamelos a esa cuenta